Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo quiero compartiros este regalazo de la naturaleza, esta maravilla que me encanta. Bueno, es algo que muchas personas me dicen que les ha cambiado la vida. Yo creo que es algo a lo que me sumo y que además muchas personas me lo dicen. Cuando conocen Ninja Red es algo que incorporan a su vida diaria porque notan muchos efectos muy beneficiosos y esto es una maravilla. En tu kit, cuando decides incorporar tu kit, este de aquí atrás de aceites esenciales, te va a venir de regalo dos sobrecitos. Los tenemos en estos dos formatos, en formato sobre para deportistas o para cuando te vas de viaje y en formato botella ya a nivel familiar cuando decides que lo quieres incorporar como un hábito saludable en tu vida diaria. Que es lo que yo hago desde hace mucho tiempo con mis hijas, mi pareja y por supuesto yo también lo tomo. La composición es muy concentrada. De hecho, bueno, lo acabo de mover porque justo se me había acabado la botella y esta mañana he abierto esta. Pero si lo dejáramos reposar veríamos aquí que tiene mucha concentración de frutos rojos que como sabéis tienen propiedades antioxidantes. Luego lleva multitud de aceites esenciales cítricos, limón, naranja, pomelo, zulú, que lo que te hacen es también ayudar a esa oxidación del cuerpo. Pero sobre todo emocionalmente son aceites esenciales que te dan tanta alegría, tantas ganas de vivir que bueno, que por eso cuando lo tomamos notamos mucha vitalidad y mucha energía. Y esa vitalidad, ¿no? Que a veces pues por distintas circunstancias emocionales o físicas pues como que nos venimos un poquito abajo. Entonces, bueno, yo lo tomo en un vasito de chupito varias veces al día, ¿vale? Lo recomendable generalmente es dos chupitos al día. Pero yo hay veces que no tomo tres dependiendo del momento. Siempre es muy importante moverlo. Abres tu botella, pones un vasito y te lo bebes. Está riquísimo. A veces le incorporo unas gotitas... Uy, ¿dónde he dejado el bote? Aquí. A veces le incorporo una gotita de aceite esencial de limón que me encanta el sabor que me da. Y otras veces me lo tomo tal cual. Otras veces lo que hago es en mi botella le echo pues como un chupito. Este mismo chupito o directamente de la botella a mi botella de agua le incorporo un poquito. Y esto me lo tomo durante todo el día. Aquí le añado mis tres gotitas de aceite esencial de limón que es lo que solemos tomar para equilibrar el pH, para tener un equilibrio emocional, para limpiar nuestro hígado, para mantenernos contentos. Y esto, por ejemplo, me lo llevo en el bolso y me lo voy bebiendo durante todo el día. ¿Qué es lo que sientes? Pues cada persona te va a decir una cosa diferente. Pero generalmente todo el mundo coincide en que notas que te da mucha energía. Esas ganas de seguir el ritmo que la vida nos demanda. Pero además desde la alegría, desde la felicidad, ¿no? Porque esos cítricos te hacen que estés muy contenta. Te notas que la piel mejora muchísimo. Hay gente que me dice que me nota más joven que hace años. Y que me nota la piel muy bien. Me nota que mi pelo, mi cabello también ha mejorado. Yo siempre digo que son los productos que uso sin tóxicos de Young Living. Pero creo que uno de los fundamentos de por qué mi piel ha mejorado y mi aspecto, en vez de envejecer, parece que estoy como más joven, pues yo creo que es un poquito por esto. ¿Por qué? Bueno, un poquito bastante. Porque todos los días me tomo mis chupitos de Ninja Red. Que me da energía, me da vitalidad, me hace tener mi sistema digestivo en un buen funcionamiento. Noto que me ayuda también con las articulaciones, porque desde que tomo Ninja Red me noto como más flexible. Y luego, por ejemplo, cuando lo tomo durante todo el día en mi botella de cristal, el día que lo tomo, noto que me quita el apetito. Que tengo menos ganas de comer. Y ese día, por ejemplo, me apetece muchísimo más comer fruta, verdura, productos como mucho más saludables. Así que, bueno, pues creo que es una maravilla. Te lo recomiendo que lo pruebes. Es ideal para deportistas, para personas mayores. Por ejemplo, mi madre, que es diabética, lo toma. Y dice que lo nota mucho, que le da energía, que se siente que todo el cuerpo le responde mucho mejor. Y, bueno, realmente mis hijas también lo toman. A mis hijas lo que hago es que le pongo un poquito más de la mitad del vaso. Y lo demás se lo relleno de agua. Y les gusta y yo noto que también les ayuda para temas de concentración. De hecho, cuando yo tengo mucha confusión mental, siempre inhalo menta y luego me bebo un chupito de Ninja Red. Y la verdad es que, bueno, es una maravilla. Es como que tus células empiezan a aplaudir y empiezan a decir, guau, aquí viene lo que necesitamos para poder seguir este maravilloso ritmo de vida que requiere, pues, todo lo que queremos hacer. Y ahora, en estas circunstancias que estamos, que si veis este vídeo a lo largo del tiempo, pues hoy es 7 de mayo del 2020 y estamos acabando este confinamiento, que llevamos muchas semanas en casa y vamos a empezar a salir a la calle. Y hay personas que, como ya han empezado a pasear, a caminar y llevábamos mucho tiempo sin movernos mucho dentro de casa, hay gente que me dice que se siente que le falta energía, que nota que la musculatura no la tiene en óptimas condiciones. Yo te recomiendo que incorpores Ninja Red porque te va a equilibrar mucho las emociones. Estamos teniendo muchas emociones a veces desequilibradas, pues, porque hemos pasado una etapa difícil y ahora nos tenemos que enfrentar de nuevo a que nuestra vida en algunos aspectos ha cambiado. Entonces, creo que vivir eso desde la alegría, desde la energía, desde sentirte equilibrado emocionalmente, pues creo que es muchísimo más interesante que vivirlo desde otras emociones negativas que no queremos que nos ocurra, ¿verdad? Así que, bueno, pues nada, espero que lo pruebes, te lo súper recomiendo y me cuentas a ver qué has notado.